Buenas tardes. Rosemarie Tapia, escritora y creadora del programa sociocultural Siembra de Lectores con 16 años de evolución, le da la bienvenida a todos. Esta semana le corresponde al programa sociocultural Siembra de Lectores capítulo de Chiriqui presentar al escritor Ivo Alvarado. Nos cuenta que se inició en la aviación una época donde las cosas eran descomplicadas y prácticas. El acceso que tuvo aviones, pilotos, aeropuertos intensificó su entusiasmo. Su trayectoria en la aviación le permitió realizar itinerarios ni rutas establecidas. Estuvo en destinos exóticos jamás imaginados, pasajeros y vuelos interesantes y una gran satisfacción durante y después de cada vuelo. Cuenta el escritor que una noche sobrevorando el río Magdalena con un cielo estrellado reconoció que había llegado, que estaba donde siempre quiso estar, en lo suyo. Pero llegar no significa culminar. Es el comienzo, sin duda. Su pasión por volar continúa. Laura, te doy la bienvenida a ti y a toda tu linda gente para que inicies este encuentro con el escritor Ivo Alvarado. Adelante, Laura. Sí, cómo no, Rose. Muchas gracias y buenas tardes a todos nuestros compañeros del Círculo Literario Siembra de Lectores, capítulo de Chiriquí. Y me alegra saber que están con nosotros. El libro que nos correspondió, pues, fue Pasión por Volar, de nuestro invitado Ivo Alvarado. Un libro que valga la redundancia, es apasionante por la cantidad de temas relacionados con las vivencias de Ivo como piloto y también cómo está muy, está muy fundamentada en lo que es la historia de nuestra provincia y la historia de Panamá. Todo lo que él vivió, cómo se puede relacionar con eso, con sus experiencias como piloto. Si hay algo de lo cual es rico este libro, es en vivencias, historias, pues, de una vida, pues, muy plena y de muchos sucesos y situaciones que, bueno, uno no se puede imaginar. Algunas divertidas, otras no tanto, pero interesantes todas. Quisiera pasar, pues, a preguntarle a nuestro invitado de hoy, el autor Ivo Alvarado. Bueno, si nos puede hablar un poquito de sus vivencias y qué lo llevó, pues, a escribir este libro. Si leen el libro, se dan cuenta que soy de la vieja escuela y por más que uno está tratando de mantenerse al día, hay ciertas cosas que lo limitan. Gracias, Laura, y gracias al círculo este literario que me dio la oportunidad de conversar con ustedes y, en realidad, la pregunta es, o lo que me ha dado la oportunidad de hablar es de el libro, cómo surgió, me tomó muchos años, pero, en realidad, lo que se me hizo más fácil fue que yo siempre he apuntado todo. Siempre cargo un papelito y apunto alguna cosa para poder acordarme y eso me ayudó a, cuando estaba tratando de formalizar todo, apuntar, escribir, y yo creo que ahí es donde empieza todo, tener, especialmente si vas a hablar de cosas que sucedieron hace mucho tiempo, años. Me tomó como siete años recopilar toda esa información y, por suerte, como te digo, tenía el libro de vuelo y también mi librito rojo, donde siempre estaba apuntando cualquier cosa de interés. Usted previó esta posibilidad de que algún día podría escribir un libro al respecto o simplemente dejar, pues, para la posteridad sus anotaciones, lo cual me parece muy bien. Si hay, bueno, tengo algunas preguntas que hacerle antes de pasar, pues, a las preguntas de los otros miembros del círculo literario. Lo que más me llamó a mí la atención, pues, algunos de, algunos pasajeros fuera de lo común que usted tuvo, como eso de cuando le tocó transportar un toro y vaquillas, cuando fue su primer vuelo nocturno en Changuinola, increíble, porque la pista no tenía luces. También lo han relacionado con la venganza de Moctezuma y ciertos pasajeros que le tocó transportar en Colombia. O sea, es increíble la cantidad de vivencia que usted cuenta allí en su libro. Y hay algo de repente lo que usted no se atreva a hablar directamente de cuando usted hacía estos vuelos, porque me imagino que tiene que haber situaciones complicadas, bochornosas en esto. O sea, me pareció divertido el asunto de los toros. Yo no sabía que eso se había dado. La verdad, no, no tenía ni nada, menor idea. Fue una época, para los que todavía no han leído el libro, no les quiero hacer spoilers, pero fue en los años 70 en Panamá. ¿Y uno podrá ilustrar más al respecto? Acerca de este y otros sucesos. Sí, como no, Laura. Ante todo, quiero decir que el libro está dividido en distintos capítulos y aunque están amarrados cronológicamente, sí son distintos cada uno en sí. Lo que está hablando Laura es sobre una situación muy especial que se dio transportando ganado desde las provincias centrales, donde había una sequía enorme, bárbara, drástica, hacia Boca del Toro, donde siempre llueve y siempre los pastos están verdes. Y fue una experiencia hasta cierto punto jocosa, pero también muy espeluzante porque fue algo precaria. Pero quisiera aprovechar, Laura, para decir que así como usted ha podido disfrutar, analizar, absorber lo que se escribió ahí, le tengo que confesar que a mí me ha dado una sorpresa, una grata sorpresa el saber que la mayoría de las personas que han leído el libro y que me lo han comentado muy favorablemente son féminas. Son el género femenino que no tiene nada que ver con la aviación y me lo han dicho. Tal vez han viajado una que otra vez en un avión, pero no es que estén involucradas en ese mundo, pero tal vez por la sensibilidad femenina o tal, son más elocuentes en comentar el libro y tal. Y a mí me ha causado gran satisfacción. Es más, esa es mi mayor satisfacción, que personas ajenas al mundo de la aviación se hayan podido haber identificado con las historias. Porque desde el principio me propuse a escribir de una manera genérica, aunque es un tema muy técnico y algunas cosas no se pueden separar. El tecnicismo se mantiene, pero lo traté de escribir para que cualquiera persona, no necesariamente un aviador, no necesariamente un conocedor de la aviación, sino que cualquiera persona. Y voy a reiterar que la mayoría de las personas que me han alimentado su comentario y tal, son féminas. Y a mí me agrada mucho saber eso, de que han podido absorber lo que yo quise tratar de exponer en el libro. Laura, voy a comentar algo. La mayoría, somos mayoría las mujeres como lectoras. También somos mayoría cuando nos conectamos a las videoconferencias. Solemos ser mucho más solidarias. Los hombres dicen que me lo cuenten. Nosotros lo leemos. Sí, así es. Me doy cuenta y ahora, pero me tomó sorpresa totalmente porque no me esperaba eso. Y aunque el libro ahora está en e-book, en Amazon y también en Pasta Suave, yo no puedo saber quiénes son, quién los compran. No sé si son... Sí puedo saber de qué continente. Y me agrada también decirle que ese libro se vende en Europa, en Asia, Australia y por supuesto en Norte y Sudamérica. Pero no puedo saber quién lo compró. Pero en cuanto a los libros que se han vendido aquí en Panamá, de Pasta Suave, y que los han comprado amigas o conocidas o damas, sí he tenido esa satisfacción de que todas, sin excepción alguna, me han comentado que sí las captó. Que es la parte que, de nuevo, que reitero que me ha agradado mucho. Sí, bueno, una acotación de repente al asunto relacionado con lo de los aviones. Bueno, muchos de nosotros hemos viajado afuera de Panamá, pero usualmente uno no se pone a analizar que los aviones, no todos los aviones tienen cabina presurizada. Y ciertos tecnicismos que usted como piloto conoce y nosotros no. De repente uno que ha estado nada más de pasajero o pasajera, uno lo único que le interesa es subirse al avión y que lo transporte hasta su destino. Bueno, de repente más nada se le cruza a uno por la mente de que, bueno, existen aviones de carga, de que hay veces que hay que transportar personas debido a alguna emergencia. Eso de volar sobre áreas despobladas, como por ejemplo el Amazonas. Vaya, uno no se pone de repente a analizar eso. A veces uno puede pensar, digo, bueno, eso tal vez pertenece al pasado de la aviación, pero no es así. Todavía estos casos se dan y todo depende de lo que se necesite, del piloto experimentado que vaya a cubrir esa necesidad y de la gente que requiera ese servicio en específico. De esa manera, bueno, a lo largo del libro me he dado cuenta que ha conocido pues casi toda la geografía panameña y ha viajado hasta hasta Colombia, hasta las áreas selváticas de Colombia. Y también ha viajado hasta Estados Unidos. O sea, es impresionante cómo se puede hacer eso, porque usualmente uno no uno no se pone a pensar que en un avión de cierto tamaño, en una avioneta se puede hacer, se pueden hacer todos esos viajes. O sea, usualmente uno no se pone a pensar que quizás solamente en aviones grandes, de cabina presurizada, aviones de pasajeros. Eso es lo que usualmente uno que no tiene conocimiento de estas cosas, pues uno puede pensar, ¿no? Pero es interesante. Usted menciona también, bueno, la belleza de los paisajes que se pueden observar desde el avión. Eso también es muy bonito, muy interesante. Laura, yo quiero decirle a Pat, creo que familiarizada con los enlaces, que en todo esto está en varias plataformas. Twitter está en YouTube, va a estar editado y en vivo. También en live stream, en reestream, pero sobre todo los más usados, como son el Facebook de siembra de lectores, que tiene 4.500 miembros, que ponga el enlace del libro en formato papel y digital. Así la gente da un clic y ahí mismo lo compra. Va a la página de Amazon y lo compra. Porque este video se sigue viendo, no solo los que nos están viendo ahora mismo en la plataforma, que les envío un saludo y gracias por el apoyo a siembra de lectores, sino los que los van a ver posteriormente una vez editado el video. Espero que le ponga ahí el enlace en un comentario de venta en este enlace para que la gente pueda dar clic y lo y lo compre enseguida. Gracias. Sí, también cabe destacar que días pasados, creo que fue a inicio de esta semana, si mal no recuerdo, creo que fue lunes o martes, redacté una reseña y ya está en Goodreads. Así que sí, todos los integrantes del grupo de círculo literario de siembra de lectores desean, pueden encontrar ya las reseñas del libro Pasión por Volar y las reseñas de los libros que hemos comentado anteriormente este año. Allí les van a encontrar, pueden buscar mi cuenta Laura Nieto Gruya. Bueno, otro asunto del cual quería preguntarle a Ibu era, como en toda profesión hay cosas buenas y cosas malas, si alguna vez ha dudado usted de su vocación como piloto debido a alguna experiencia difícil. Sí, bueno, en el libro lo describo y distintos capítulos tocan ese tema, pero sí quisiera decir que la aviación, la profesión es bastante complicada, mucha dedicación, mucha paciencia, mucha tenacidad, mucha disciplina, mucho estudio, porque uno nunca deja de aprender. Las licencias son una licencia para seguir aprendiendo y se mide la habilidad en el tiempo de horas voladas y esa experiencia no es fácil adquirirla. Así que en realidad yo lo que he tratado de hacer, sin darme cuenta, lo que hice fue la experiencia mía, la transcribí en un libro para que aquellas personas que se han visto, en el que han sentido pues el deseo de formarse en la aviación y los cientos de obstáculos que hay, financieros, disciplinarios, bueno, una gran cantidad de obstáculos, todos se pueden en su momento dado. Salvar, así que yo creo que el mensaje final del libro es ese, que si uno realmente quiere algo, llámese aviación, cualquiera de las profesiones, lo que uno quiera hacer en la vida, los obstáculos siempre estarán ahí, pero también la tenacidad es lo que vale. Y creo que eso es más que todo a que las experiencias, sí, hay experiencias, como dije anteriormente, un poco espeluzantes y tal, pero eso no era la idea de que sea un libro de que uno pasó miedo, sino que la belleza de poder haber arribado donde uno quería estar. Ese es el mensaje, yo creo que sin darme cuenta que cuando yo leo el libro, que lo he leído como nueve veces, editándolo y revisándolo y tal, me di cuenta que al final, y también me lo han comentado muchas personas, que se han inspirado de que la tenacidad es la base de todo. Yo quería aportar un poquito, si me permite, buenas tardes a todos. Buenas tardes. El libro en particular a mí me gustó muchísimo porque el lector se siente parte de los aviones que mi querido primo voló y bueno, todas las aventuras, o casi todas, yo creo que no dijo todas, pero casi todas las aventuras que él vivió en esa época. Yo quería agregar solamente que mi trabajo es hacer estudios de mercado y una de las cosas que consultamos es cuál es la red social que los consumidores frecuentan para, con el ánimo de consultar sobre algo. Y la más importante es Instagram. Ahí es donde la gente más se entera de productos, del libro, de lo que usted quiera. Y bueno, eso es todo lo que yo quería aportar. Gracias por escucharme. Disculpe, su nombre es que allí solo veo que dice Marketing Intel. Perdón. Yo me llamo Manuel Alvarado. Soy primo de Ibu. Ah, Manuel. Ok. Mucho gusto, Manuel. Mucho gusto. Permiso. Levanto la mano. Mi nombre es Alejandro Yuil y Miriam Valladares. Sí. Saludos a don Ibu. Excelente libro, excelente obra. Creo que ya lo he leído cuatro veces, honestamente. Y en una ocasión expresé a Ibu increíblemente cómo él sabe plasmar las vivencias de esas experiencias tenidas. Y creo que se le expresó una vez la experiencia que sale en el libro de aterrizando en Nicaragua fue una tormenta o aterrizando en San José. El lector se hace vivir y sentir que realmente está en ese momento ahí. De hecho, sí. Fue creo que en San José, me parece. En San José. Específicamente esa experiencia. Bueno, nuevamente, esperemos una segunda parte del libro. Oíste, que sea motivación para una segunda parte del libro. Porque me imagino que así como esas experiencias que contó, Ibu tiene que tener un montón de experiencias para programar y transmitir en esos libros. Nuevamente, felicidades y muchas gracias. Así es. Muchas gracias. Gracias, doctor. Yo, perdón. Dale. Perdón, primo. Yo pienso que lo que hablaron al principio de la reunión, cuando yo me conecté, es cierto que las mujeres tienen más disposición a leer el libro que los hombres. Los hombres se van al resumen y cuéntamelo. Es así mismo, pero estamos viendo una tendencia en el tema de las lecturas, donde se está usando mucho el tema de los libros, de audiobook, que llaman las redes, que son libros narrados. Me parece que es una idea interesante que Ibu debe contemplar, ¿no? Yo tengo algo que decir. En el que tiene Kindle, hay una parte de Kindle, una configuración que usted le pone para que el archivo de voz, la voz es sin acento, es una voz muy agradable. Y las personas que se cansan o tienen dificultad visual, simplemente configuran el archivo de voz, buscan la voz que más le agrade, le ponen clip y lo pueden escuchar como un audiolibro. Ya se ha estado interpretando eso. Así que, Manuel, y también acá el doctor quisiera contestarle que sí estoy trabajando en un libro, pero es una antología. Una antología es compilar las historias, las vivencias de otras personas y específicamente tiene que ver con la era dorada de la aviación de transporte en Panamá. Y rápidamente nada más le voy a dar un pantallazo, que es Panamá hoy día, a nivel americano, tiene la industria de la aviación, no voy a hacer ninguna comercial aquí, pero Copa se identifica desde Argentina hasta el Canadá y es una de las aerolíneas más respetadas y ha crecido enormemente y a nivel latinoamericano es la primera. Pero, ¿cómo empezó todo esto? ¿Quiénes fueron los pioneros? ¿Cómo empezó la era del transporte y tal? Y eso empezó después en la Segunda Guerra Mundial y hubo muchas personas que han desaparecido, algunas todavía están aquí, que fueron los que incursionaron temerarios volando en esos aparatos enormes para su tiempo, que eran viejos reliquias de la Segunda Guerra Mundial, y volando a lugares sin mucha ayuda de navegación, nada comparado con lo de hoy día. Así que eso es lo que estoy trabajando. Pero quisiera también aprovechar en decir que no solamente en la aviación, en el tema de la aviación, yo soy el que está publicando. Ahorita mismo el capitán Isauro Carrizo, una persona muy conocida en el ámbito de la aviación, acaba de sacar un libro que se llama La Gran Escuelita de la Aviación. Y ahí él narra una escuela que se formó en Paitilla, en aquellos tiempos donde pasaron centenares de personas, tantos varones como féminas, que querían sacar sus licencias, y lo hicieron, y donde quedaron volando en Panamá e internacionalmente. Ese libro acaba de salir, se los recomiendo. Y también a la vez quiero aprovechar que, si bien es Pasión por Volar, se encuentra en Amazon, también en Tropic Aéreo, que queda enfrente ahí de Plaza Carolina, lo tienen para los que quieran comprarlo ya con tapa suave. Y los que quisieran tal vez un libro autografiado, conmigo yo tengo aquí en Chiriquí, para los que viven en Chiriquí también puedo autografiárselos. Pero el mensaje aquí es que sí, se está trabajando en otra dimensión, que es una antología que creo que va a ser muy interesante, pero ha sido muy complicado hablar y grabar a las personas que vivieron esos momentos que todavía están aquí con nosotros. Muchos ya han desaparecido, pero creo que es muy importante resaltar esa parte de la historia de la aviación en Panamá. Qué bueno. Va a estar muy interesante. Interesante. Recuerdo, bueno, recuerdo que hace muchos años lo conocí a usted, pues, y a Pat, por asuntos relacionados con la editorial que publica mis libros, cuando les mencioné que iba a estudiar a España. Recuerdo que fue usted y Pat quienes me dijeron que estuviera muy atenta porque al ir en avión hacia Europa, con destino a Madrid, España específicamente, que aprovechara para ver el cambio entre la noche y el día. Y es, vaya, una experiencia maravillosa. Me encantó a mí. Afortunadamente, desde mi grupo de compañeros que íbamos a estudiar a Madrid, creo que fui la única que estaba allí, pero aproveché para mirar el espectáculo y bellísimo. De verdad, se ve impresionantemente el cielo partido en dos, con las estrellas de un lado y todo lo demás lleno de luz. Impresionante. Sí, así que le estoy muy agradecida por haberme dicho para que pudiera disfrutar de esa experiencia. Bueno, estando en el aire, porque fueron, si mal no recuerdo, creo que diez horas de Bogotá hasta Madrid. Impresionante. Impresionante viaje. Imagínese lo que sintió usted viendo por una ventanilla de tal vez de un pie por un pie. Ahora imagínese cómo sería estando allá adelante con un ventanal que uno puede ver para arriba, hacia abajo, todos los lados. O sea, es mucho más impresionante. Y eso es lo que lo captiva a uno. Sí, sí, impresionante. Y vaya, yo no me esperaba ver todo eso. Yo pensé que abajo se iba a poder ver, claro, el mar. No, no, no. De hecho, era como una alfombra de nubes. Hasta llegar, pues, a... Dice, ya estábamos llegando a las costas de Portugal y de ahí poco tiempo, pues, para Madrid. Pero vaya, de verdad, muy impresionante, muy impresionante. Quizás las personas que ya hayan viajado mucho como pasajeros también les impresione. Yo sé que hay gente que no le gusta ver por las ventanas, pero... O sea, a mí personalmente no me gustan las alturas, pero... Perderme este espectáculo no me lo pensaba perder, jamás. Así que fue algo que si ustedes no me lo hubieran contado, pues, no lo hubiera sabido para tener la oportunidad de verlo. A ver... Ajá, ¿alguien más levantando la mano? No, es que me parece haber visto que uno de ustedes... Ajá, Isauro. Ok. No se le escucha. Si gusta, ¿puede activar el micrófono? Sí, es que no lo escucho. Disculpe. A ver... No, no se le escucha nada. ¿Podría usted activar el micrófono? Es que no se le escucha... Sí, Isauro, Carrizo. Sí. Bueno, le damos la bienvenida a otros... Me gustaría preguntarle buenas tardes a todos. Buenas tardes, profesora Dalva, ¿cómo está? Muy bien, adiós, gracias. Aquí encantada de oír todas las reseñas y explicaciones que se están haciendo al respecto. Quería preguntarle al señor y escritor, esto, Ibu Alvarado, si a mí me gusta tener los libros en mis manos y me encanta tenerlos en un librero. A mí me gusta más eso que leerlo en la pantalla. Definitivamente que sí, ¿no? Entonces quería preguntarle si aquí en Chiriquí se vende en algún lado. Porque le escuché que en Panamá se está vendiendo, pero acá no sé si se está vendiendo para que usted me dijera porque me encantaría comprarlo. Bueno, profesora, la casa editora Secropia Press le puedo darle, o tal vez a través de Laura puede conseguir el número. Y si usted vive en Chiriquí, yo se lo hago llegar a donde usted me diga. Y sí, se puede conseguir en Chiriquí. En Panamá, como le dije, en Tropic Aéreo. Y en Amazon, por supuesto, que eso ya es a otro nivel. Pero con mucho gusto, tal vez con Laura pueda conseguir el teléfono y se lo hacemos llegar. Cómo no, yo vivo en David. Gracias. Yo le voy a hacer llegar el contacto, profesora Adalba. Ah, bueno, gracias, Laura. Y gracias a usted. Gracias a usted por estar aquí. Cómo no. A ver, ¿hay alguien más que quiera hacerle una pregunta a nuestro invitado del día de hoy? ¿Alexis? Ya, profesora, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Sí, para el escritor, disculpe. Bueno, en los cursos de Dale Carney, de motivación, exponen sobre la historia de un piloto que tuvo un accidente y estuvo gravemente herido, inclusive en coma. Pero cuando despertó, lo primero que se le preguntaron fue si él volvería a volar. Y su respuesta fue automática. Digo que sí. Eso es lo que es motivación, o sea, la pasión que se tiene en una profesión, en un ideal. Este, al escritor, el profesor, ¿él respondería lo mismo? En un caso dado, o sea, ya no sé, ya no, porque entiendo que ya está retirado, pero él hubiese respondido igual. Bueno, de todo retirado, pero no he dejado de volar. Ayer volé dos o tres horas, una hora, con una joven chiricana, piloto, que tuvo que renunciar por un tiempo, quiere regresar de nuevo a volar, así que estaba volviendo a prepararla. Yo no he dejado de volar. En cuanto a, si yo, cómo hubiese respondido yo, le puedo decir que yo tuve un amerizaje. A mí, yo me estrellé en el mar, con una carga de langostas, y ese está escrito ahí en el libro, y fue algo, no sé cómo explicarles, creo que lo expliqué bien en el libro, y yo nunca dejé, jamás pensé dejar de volar por eso. Lo que pensé era, en ese momento estaba acumulando horas, acumulando experiencias, porque yo quería llegar a tener horas para poder ser mercadeable a las aerolíneas. En aquellos tiempos, las aerolíneas pedían miles de horas antes de uno ser un copiloto. Hoy día no, hoy es mucho más fácil por la demanda. Bueno, con la pandemia, todo ha cambiado. Pero lo que le quiero decir, después de ese accidente que yo tuve, mi mayor preocupación era rescatar el avión que se me había hundido en el mar. Y bueno, todo eso lo describo ahí, y eso en sí, le contesto a usted la pregunta, además pensé en dejar de volar. Quería ir a rescatar el avión para seguir volando, así que me identifico con el personaje que usted acaba de describir del cursus del Carnegie, totalmente. Y esta experiencia específicamente le sucedió en la comarca Cunayala, y también contó usted con la ayuda de muchas personas de allí de la comarca que lo ayudaron. Se vio el buen corazón de esas personas ayudándolo a rescatar todo lo que tenía en el avión. Y rescatar sus langostas, porque lo que querían es rescatar sus langostas, atrapadas en el avión. Eso también. Sí, es correcto. Puedo aprovechar para hacerle una preguntita ya un poco más técnica, o sea, que siempre me ha llamado la atención. Y en una ocasión, porque gracias a Dios, pues, me permitió la, me dio la oportunidad de volar muchas veces. Yo he pasado, yo la llevo contada 34 veces en la planta, en avión de comerciales, pues, pasajeros, como pasajeros. En una ocasión que aterrizamos en Europa, creo que fue en Ginebra o en Ámsterdam, no recuerdo bien, estaba todo, o sea, el tiempo estaba nublado. Y de pronto el piloto anunció, pues, que ya, o sea, y sentimos, pues, que sí, aterrizó. Lo que yo no sé es si fue de forma automática o cómo se, o sea, cómo se hizo eso. Eso siempre me quedó la duda. Bueno, creo que ese tema lo toco levemente en el libro ese, pero es una pregunta muy interesante. Y ahí, en el libro yo hago la comparación de lo que es volar manualmente, a mano, todo a mano, nada automatizado. Y cómo se vuela hoy día en los aviones modernos, totalmente, una diferencia de 100%. Todo es con computadoras, la tecnología ha avanzado tanto que un avión, y ahí me está escuchando el capitán Isauro Carrizo, que ojalá arregle lo del micrófono porque él pudiera aún dar un más en este tema. Los aviones hoy día, el piloto no tiene que tocarlo. Y no estoy menospreciando a los pilotos hoy día, es más, yo los admiro muchísimo porque para llegar a ese punto han pasado por mucho entrenamiento y mucha experiencia, pero el que está volando el avión no es una computadora. Y la computadora no se equivoca. La computadora falla, pero hay un respaldo. Y si falla el respaldo, entonces hay donde el piloto, que está ahí sentado, tiene que saber qué hacer. Y por eso los capitanes de la vieja escuela nunca han dejado de volar manual, a mano. Por eso sí se tiene buena mano, porque es una persona que manipula, que vuela, que maneja el avión con destreza. Pero para contestarle, no, para irme mucho con esto, sí. Los aviones hoy día pueden llegar hasta, corrígeme Isabro, aterrizar sin que lo toque el piloto. Pueden llegar, no solamente a aterrizar, frenar y salir por la calle de rodaje y pararse, estacionarse en frente del puente aéreo. Todo con un GPS. El GPS, todos sabemos que es un sistema de posición global, que es una maravilla. Y ese GPS, hoy día usted lo puede adquirir por 60, bueno, digamos 100 balboas. Y usted lo puede tener en su carro y no lo deja perderse. Bueno, todos tenemos WAZ, ese es un GPS. No todos, pero WAZ es una aplicación que usted puede usar en el celular, lo usan mucho los choferes de Uber y tal. Bueno, esa tecnología tan básica, imagínese en un avión de millones de dólares, moderno, con la última tecnología. Sí, para contestarle, el piloto está ahí y el piloto está monitoreando todo lo que está pasando. Y si él quiere, él puede quitar al piloto automático y él puede hacer el aterrizaje y está capacitado, entrenado y certificado para hacerlo. Pero no tiene que hacerlo. Y muchas compañías, los aviones grandes le dicen, ponga el piloto automático y deje que la computadora vuele el avión. Porque esos aviones están volando tan rápido que si uno está volándolo y tose o estornuda y hace así, esa deflexión de segundos lo saca usted metros de su curso. La computadora corrige todo eso. No quiero, ojalá Isabel pudiera hablar ahí, puede hasta no corregirme, sino que apoyarme en lo que le estoy diciendo. Pero sí, es correcto. Lo más probable es que lo está volando la computadora. Felicidades por su libro. Estoy interesado en leerlo. O sea, ahorita mismo estamos con la profesora Dalba, pero vamos a tratar de leer el suyo también. Gracias. Ahí está una persona que conozco, el capitán Bill Earle, que yo no debería ni estar hablando del automotivismo de los aviones. Él es el guru aquí. ¿Ah, Billy? ¿Cómo te va? Hola, Ibu. Primero que todo, darte la gracia por haberme invitado a este interesantísimo encuentro. Y mi disculpa por haber entrado tarde, toda la intención de haber estado a tiempo. Pero bueno, aprovecho, Ibu, para una vez más un súper fuerte abrazo de felicitación. Porque me debiera pasar una comisión. Te hago propaganda cada vez que tengo oportunidad de tu libro. Porque describiste la pasión por volar de una manera tan sencilla, pero tan elocuente, que era tan real que en varias ocasiones, leyendo tu libro, me asusté. Y seguí leyendo rápido, aunque sabía que el resultado era positivo, porque si no, no hubieras escrito el libro. Pero lo describía de una manera tan real que créeme que en varias ocasiones me asusté. Entonces, lo que acaba de decir de la automatización es totalmente cierto. Y ni siquiera la toco, porque Ibu sabe que cuando me entusiasmo tiene que arrebatarme el micrófono. Y es un tema fascinante. Pero sí quiero aprovechar, Ibu, para añadir una pequeña anécdota. Porque pasión, ¿cómo definimos eso? Y escuchando, leyendo tu libro y escuchando los comentarios tan simpáticos que escuchaban este, me hizo recordar una experiencia que brevemente les voy a contar, pero que describe lo que Ibu magistralmente plafó en su libro. Hace muchos años, viniendo de Centroamérica en un Lóquite Electra 27, 28.000 pies, altura altísima, era el copiloto, yo era el copiloto en ese vuelo, el capitán era el capitán Carlos Jovey, quien paz descanse. Y había, todo estaba bajo control, como dice Ibu, el piloto automático, que en el 26 de paso normalmente lo hace mucho mejor que el piloto magón. Estábamos nivelados, todo tranquilo, el avión portándose muy bien, había pasado unas super tormentas y el ritmo se veía totalmente despejado. Y era un atardecer que era una belleza, de esas que uno dice, ¿por qué no tenía en esos tiempos celular para haber tomado una foto? Pero era un atardecer que cada minuto que pasaba era un panorama distinto. El ingeniero Vuelo estaba haciendo sus anotaciones callado, el capitán Covey callado, yo callado, viniendo para afuera. Y en una de esas, el capitán Covey se voltea y me dice, y pensar que por esto nos pagan. Entonces, él, con esa frasecita tan sencilla, describe lo que Ibu en su libro podría añadir. Y ojalá siga escribiendo otros libros, porque hay muchos, muchas anécdotas que describen esa pasión que los que la compartimos seguimos disfrutándola. Yo tengo buenos años de haberme jubilado. Capitán Isauro Carrizo, que es un piloto con una experiencia monstruosa, que podría, con una experiencia de varios días, con una jarra de un vaso de agua al lado. Pero Ibu, no quiero abusar, porque tengo esa enfermedad que se llama pasión, igual que tú, pero no quiero abusar. Y una vez más te felicito, y a la profesora Laura Nieto, por su iniciativa y las otras personas que han participado. Así que hay mucho que decir, pero le cedo la palabra a cualquier otra persona. No es una profesión, es una vocación. Y se disfruta. Yo disfruté mi vuelo en el último minuto. Y como también lo he dicho, desde el pelado quise ser piloto, lo logré. Estuve haciendo algo que me gustaba, que sentía pasión. Y encima eso me pagaba. Le cedemos la palabra a Isauro Carrizo. Muchas gracias. Felicidades a todos. Muchas gracias a Ibu, señora Pat. No me deja decirle Patricia, quien es una experta en el trabajo que hace con los libros. Indudablemente, me siento muy orgulloso de ser amigo del Capitán Ibu. Ibu hizo de su profesión una escalera. Él comenzó desde un principio. Se acercó a la Escuela Aérea y no pudo continuar su entrenamiento en la escuela porque en esa época estaba muy copada de alumnos, lleno de alumnos y pocos aviones, pocos instructores y se dio cuenta que no iba a tener la oportunidad que él quería de ser piloto lo más rápido posible. En otros lugares sacó sus licencias y fue ascendiendo de pilotos de aeronaves pequeñas a copilotos de aeronaves como los Twin Otters y después capitán de aviones grandes, grandes que volaban en el aeropuerto de Paitilla y de Alburo y después trabajó ya finalmente en los cazas, esos aviones que fabrican en España. No se ha retirado, todavía es un virrioso de la aviación, todavía da clase de aviación. Es el piloto que tiene el mejor avión que hay en Panamá, el Cessna 140 que nació precisamente en 1940 y no lo vende ni por 70 mil dólares con la birria que tiene por los aviones. Todo el mundo viaja a Panamá en carro, ah, no, él viaja en el avión cada vez que tiene necesidad de venir a Panamá. Y yo aprovecho acá para que me dé una peluca en el avioncito ese que es una belleza de avión. Ibu, en tu profesión de escritor has tenido la habilidad de escribir como tú sientes en el momento que estás escribiendo y narrando parte de tu vida que se hace interesante por la manera como escribes al lector. Cuando yo empecé a escribir, Ibu, yo creo que boté más de cinco tinacos de basura de los que iba escribiendo. Si a mí no me gustaba, no le iba a gustar a nadie. Pero entonces me fui por la por la línea de la narración y así he hecho tres libros para que la violación tuviera que Panamá tuviera una base como lo que tú estás haciendo ahorita. Bueno, tu y Pat. entonces quiero felicitarte. Tiene muchos admiradores, palabras que sí. Yo les escribo a todo el mundo también como hace Billy, haciéndole ver las cosas que tú haces y te felicito. Gracias, Capitán. Muchas gracias. Observo aquí que hay dos personas más que han levantado la mano, María Fernanda Carrizo y Álvaro Bisueti. Vamos con María Fernanda primero. Ok, María Fernanda. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Fernanda Carrizo, para mí es muy bonito estar aquí en este espacio porque Isauro Carrizo es mi tío, Ricardo Carrizo es mi papá, también tengo un mentor aquí que es el Capitán Cholín, él también lo he visto y he tenido la dicha de traerlo antes de eso en Montreal y estoy muy contenta, de hecho, mi papá me pasó su libro, aquí lo tengo, me dedicó algo muy bonito y es algo muy real, realmente todas las personas que estamos aquí somos los que compartimos esa pasión por volar y esa pasión realmente es algo que no se puede explicar, es una mezcla de adrenalina con una mezcla de amor, con una mezcla de emociones y son horarios complicados, una vida complicada, ser aviador no es fácil y de verdad que, o sea, tener este libro en mis manos, le confieso que no lo he empezado a leer, pero me motivó muchísimo venir a esta charla y poder escucharlo a usted y a las personas que están aquí hablar sobre él porque estoy seguro que así como mi tío tiene muchas historias que contar, usted también y eso es algo que no se puede perder de la historia panameña. Yo también soy aviadora y es difícil explicar qué es la pasión, o sea, sobre todo por una carrera como esta, entonces, pues estoy muy contenta estoy muy contenta de estar aquí, poder escucharlo a usted, nunca lo he conocido, pero me gustaría pues llegar a conocerlo el día que venga a Panamá aunque yo vaya para Chiriquí porque sé que entre aviadores hay esa complicidad, esa complicidad que nos hace hablar a veces solo de aviones, a veces aviones y experiencias y es muy lindo, de verdad, capitán, felicidades, prometo escribirle cuando termine de leer su libro y yo también soy esa que empiezo a hacerle promoción de los libros a todo el mundo, incluso a mi tío, al capitán Sarasqueta, a todo el mundo porque son cosas que no se pueden olvidar. La aviación panameña ha cambiado muchísimo desde los años donde yo no había nacido y sigue cambiando y va a seguir cambiando y esa parte pues todos somos actores en esa película, lo importante es recordarle y muchas gracias por sus historias. Gracias María Fernanda por sus palabras y también les voy a pedir que todos aquellos que han leído el libro de Ibu o que estén leyéndolo o que estén pensando en comprar el libro para leerlo, les agradezco que por favor sus comentarios son valiosísimos, entren a Goodreads, busquen por el nombre del libro o por el nombre de Ibu Alvarado y van a encontrarlo, allí pueden escribir sus comentarios referentes al libro, lo único que les vamos a solicitar es que por favor no hagan spoilers del libro, sino que simplemente mencionen lo que les ha parecido el libro a cada uno de ustedes y eso es muy valioso, lo mismo que si ustedes descargan el libro online porque si ustedes lo descargan desde Amazon u otras plataformas ustedes pueden luego de que descargan el libro y lo leen pueden escribir allí la reseña o el comentario referente al libro todo eso ayuda para hacer cada vez más conocido el libro a ver faltaba una persona más por aquí Álvaro Bisueti por favor ok buenas tardes buenas tardes a todos bueno yo aquí en mi carro me iba a llegar por esa inspiración que de tu pasión que también pues llega a inspirar a otras personas que creo que que uno de los objetivos siempre yo le he dicho de la vida pues es inspirar a otros y esto de registrar una pasión pues también impulsa a que a encontrar o a a inspirar a otros a seguir cualquier cosa que te apasione así que bueno yo aprovecho aquí para felicitarlo también aprovecho para para preguntarle ya que hay mucho mucha experiencia aquí de los pilotos genuinos de verdad que de de la vieja escuela como se dice que piensan del futuro de la aviación panameña no la aviación panameña la aviación en general con respecto a a los drones y aviones habrá en un futuro de aerovías entre drones y aviones como ven eso o usted que piensa que piensa de eso Laura no sé si habrán otras personas viendo esto que quisieran contestar yo tengo mi idea muy personal no le he dado mucha vuelta al asunto pero en breve eso es el futuro mi punto de vista es el futuro ya se ha visto que se hace se usan los drones en las guerras como vehículos de combate eso elimina el tener que tener un ser humano tripulándolo o sea que ya se está hablando también de aviones de pasajeros no tripulables o sea que en realidad no va nadie adelante los pasajeros son cosas que uno al momento yo personalmente lo veo como no puede ser imposible eso nunca va a suceder si imagínense los celulares quien hubiese pensado en los celulares los gps esa tecnología va avanzando tan rápido y voy a coger dos minutos en esto la aviación es algo que realmente si uno se pone a ver y lo compara con lo que es la navegación marítima que desde los tiempos bíblicos el arca de noel siempre han existido los barcos siempre han habido marineros siempre ha habido pilotos navegantes y tal pero la aviación apenas tiene más de 100 años en 1903 fue el primer vuelo bajo potencia de los hermanos Wright en 100 años fíjese donde hemos llegado ya se ha caminado en la luna la gente puede salir fuera de la esfera atmosférica y es tan rápido el avance en la aviación que a mí no me sorprendería nada así que para contestarte eso mi humilde opinión que no he estudiado mucho el asunto yo creo que sí eso lo vamos a ver cuidado dentro de la vida nuestra en 10-15 años y ya se está hablando de eso así que esa es mi opinión pero habrán otros que tal vez tengan más solidez en lo que se basa y gracias por el pacífico yo quería hacer otra pregunta si es posible sé que ya estamos prácticamente contra el tiempo puede hacerla profesora sí gracias quería preguntarle al escritor y capitán esto alvarado como no he leído el libro si hace referencia allí a las mujeres en la aviación como yo trabajo bastante en ese tema y actualmente cómo está la situación de las mujeres en la aviación me gustaría saber al respecto le agradezco son dos preguntas y la primera le voy a contestar en realidad no toqué el tema de las mujeres en la aviación porque son experiencias mías y nunca tuve ese contacto en los años que estuve volando y la segunda parte le puedo decir que es sorprendente cómo ha ido incrementando la participación de las mujeres en la aviación en días pasados me regalaron una fotografía creo que eran como 15 o 20 féminas de copa con uniforme de copa y todas con las cuatro rayas las cuatro rayas identifica que son comandantes de aeronaves una, dos, tres, cuatro las tres son de copiloto copiloto hay muchas pero esto llegar a ser capitán es algo que requiere como dije al principio mucha disciplina mucho estudio mucha perseverancia tenacidad dedicación y no es fácil pero me sorprendió que en esa foto que vi habían creo que como 15 jóvenes panameñas todas volando aeronaves de transporte el último modelo la última como le diría la última tecnología así que sí yo creo que eso en la aviación es donde más se ha visto no estoy muy seguro acá en la parte marítima pero sí se ha visto y es muy agradable para mí ver eso porque es más pienso yo que hay veces es más difícil incursionar en un mundo que es conocido como un mundo baronil baronil aquel piloto hombre macho temerario eso ha ido cambiando con el tiempo ahora el piloto se ve más como una persona dedicada capacitada entrenada y no es ha ido cambiando eso y el hecho de que han incursionado tantas mujeres yo creo que es una gran cosa para la aviación en general pero no sé si está Cholín Saraqueta está viendo pero bueno los otros capitanes que sí han tenido la oportunidad de volar con mujeres y ahí podrán tal vez contestarle de otra manera le agradezco muchísimo su respuesta y me llamó mucho la atención también además que he leído artículos sobre mujeres que son aviadoras pues la joven Fernanda que habló en antes y que tan jovencita verdad y resulta que ella es aviadora también muchísimas gracias muy amable los felicito nuevamente ¿cómo estamos de tiempo Rose? vamos a dar cinco minutos más ya nos pasamos pero es muy interesante vamos a dar cinco minutos una pregunta más un pequeño comentario muy breve si me lo permiten quiero felicitar al capitán Ivo Alvarado que no solamente es mi amigo es mi hermano lo felicito he leído el libro dos veces me encanta yo soy un apasionado de la aviación soy un piloto frustrado porque nunca me he dedicado a la aviación de una manera comercial nunca me he ganado dos centavos pero tengo más de 50 años de estar volando y en este momento tengo mi avioncito junto con el clásico avión del capitán Alvarado en el mismo hangar el libro me encantó me sigue encantando y lo voy a comenzar a leer por tercera vez te felicito te doy las gracias Ivo has hecho un libro que cuando yo comencé a leer las primeras páginas no pude detenerme en un fin de semana me lo leí todo gracias y saludos gracias bueno yo creo que nos toca ya cerrar cerrar el encuentro de esta tarde que le correspondió al capítulo de Chiriquí del programa sociocultural siembra de lectores este video va a estar editado en todas las plataformas hasta el próximo mes y también recordarles que se pueden conectar los sábados a las 3 de la tarde que hay diferentes actividades del programa sociocultural siembra de lectores felicitaciones al escritor Ivo Alvarado a Laura por gestionar este encuentro tan interesante y a todos por su conexión muchas gracias gracias